El logro, como decíamos hoy, a propósito del Día del Humanismo, bueno, ciudades más sostenibles, razonablemente compactas, razonablemente densas, con una adecuada, no sea una de fracciones, con una adecuada integración de sectores sociales, ciudades sostenibles, ciudades donde podamos tener no sólo espacios, digamos, residenciales, vivienda adecuada para todos, como dice el Objetivo 11, 2, S, de Naciones Unidas, sino también un espacio público, que sea realmente el espacio de la socialización, del encuentro, de construcción de lazos sociales, de construcción de ciudadanía, y en ese sentido el centro de la ciudad, como ustedes imaginaran, tiene una importancia clave, porque obviamente los espacios públicos de mayor significación, de mayor categoría, están entre grandes situaciones del centro de la ciudad, en un centro de como los chicos van a mostrar que tiene además la riqueza de vista patrimonial y también la universidad. Así que, bueno, ya hablé demasiado, y también se puede...